Mira cómo me pasan los días Esperando que tú vuelvas y tú no vuelves Será que de mí ya te cansaste Será que de mí ya te olvidaste Será que de mí ya te cansaste Será que de mí ya te olvidaste Mira que aún recuerdo yo las horas Que tú decías que eras fea Mira que aún recuerdo yo las horas Que tú decías que eras fea Yo quiero que me des Yo quiero que me des Tu cariño de una vez Yo quiero que me des Yo quiero que me des Y esta es la emisora de hoy Karina Rápido El piano sale de la pandemia ¡Eulipiano! ¡Yo me destruyo! Quiero, quiero, quiero que me des Tu cariño de una vez Quiero, quiero, quiero que me des Tu cariño de una vez Y yo no puedo más Y yo no aguanto más Pero ven, yo quiero que me des Yo quiero que me des Tu cariño de una vez Quiero, quiero, quiero que me des Tu cariño de una vez Quiero, quiero que me des Tu cariño de una vez Y yo no puedo más Y yo no aguanto más Pero ven, yo quiero que me des Yo quiero que me des Tu cariño de una vez Quiero, quiero, quiero que me des Tu cariño de una vez Quiero, quiero que me des Tu cariño de una vez Quiero, quiero, quiero que me des Tu cariño de una vez Que me des Que me des Tu cariño de una vez Que me des Que me des Que me des Tu cariño de una vez ¡Gosíde! Cadena Radio La emisora de hoy ¡Adiós! ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡Ando! ¡Niunchi! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Tengo que contar 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 Tengo que contar